Hola a todos, soy Dio Viteri, bienvenidos a un nuevo video de Viteri Boxing. El día de hoy quiero contarles acerca de mi viaje a República Dominicana, donde tuve la oportunidad de entrenar a un atleta increíble como Sebastián Mencía. Ya les voy a enseñar un poco de nuestro entrenamiento, pero principalmente también quiero contarles porque tuve la suerte o la oportunidad de estar cerca del boxeo amateur, de un buen boxeo amateur y del boxeo profesional. Y esto me confirmó dos cosas, dos cosas me confirmó. Número uno es que el human chest es completamente diferente al boxeo tradicional y número dos, ¿por qué ya no me gusta el boxeo y por qué ya no lo sigo? ¿Por qué ya no veo el boxeo? Así que les estaré contando por qué pasa esto. Así que empecemos. La primera vez y última que estuve en la esquina de un boxeo profesional fue al comienzo del 2016, justo cuando salí del garaje y me iba a empezar a abrir mi primer gimnasio. La razón por la cual fue la última vez fue porque pude ver de cerca cómo era la explotación a los boxeadores, cómo eran los contratos injustos, pagos bajos, no había seguro médico y eso hizo que yo no quiera mantenerme en ese mundo. De hecho, cuando empecé con el gimnasio, empecé con una mentalidad de cambiar ese mundo del boxeo, tratar de cambiar ese mundo. Poco a poco eso se transformó en human chest. Entonces, iba estudiando estrategias y tácticas en el ajedrez, sacaba técnicas de otros artes marciales, de los juegos de piernas, iba enseñando o desmenuzando de los mejores boxeadores los movimientos, desmenuzaba lo que más podía, las técnicas para que todos puedan hacerlo. Y para mí era una satisfacción ver que gente normal, gente común y corriente, a veces niños, mamás, gente mayor, señores de todo tipo, podían hacer esos movimientos tan bien. Incluso hicimos torneos, hicimos torneos de human chest, donde había exactamente la presión, había absolutamente todo, todo lo que conlleva una competencia, pero sin contusiones cerebrales, sin golpes fuertes y podía yo ver bien este juego de preguntas y respuestas, que lo explicaré más adelante. Entonces, este juego de human chest se podía ver en cualquier edad, todos lo podían disfrutar, estaba siendo un éxito, ya había empezado con el canal, a enseñarlo, obviamente enseñar un poco lo que hacía yo de human chest, bajo el nombre de boxeo muchas veces, porque pensaba que el boxeo estaba cambiando, mientras yo también estaba cambiando el gimnasio, sentía que el canal estaba cambiando también al mundo del boxeo, es lo que yo pensaba, yo me metí mi burbuja de cabeza en el gimnasio, por lo tanto yo no estaba viendo nada de lo que pasaba por afuera, para mí era mi mundo human chest del gimnasio. Decidí cerrar el gimnasio, como saben, en el 2019, con el fin de poder viajar, a dar seminarios, poder expandir human chest, ya que ya vi que era un éxito, ya vi que se puede lograr, que se puede lograr esas competencias, que se puede lograr que más gente entre, que más gente practique, y de una forma segura. ¿Y qué pasó? Bueno, llegó la pandemia, no pude viajar, y ahora finalmente tuve la oportunidad recién en el 2023, después de muchos problemas como los que me siguen sabrán, de salud, de pandemia, etcétera, hijos, entonces recién ahora pude viajar, así que ahora les contaré sobre el viaje a República Dominicana. Ahora, para mi viaje a República Dominicana, fui principalmente a entrenar a un atleta, Sebastián Mencía, excelente atleta, muy crack, agarraba todo muy rápido, aprendía todo rapidísimo, todo lo que yo le enseñé, aprendía bastante rápido. Lo bueno fue que tenía una buena base, un buen fundamento, entonces ya era más fácil para mí poder pasarle el human chest, o las técnicas más avanzadas, partes tácticas y estratégicas, que es lo que me enfoco yo. Él fue campeón en los juveniles, medallista de plata el año pasado, y próximamente medallista de oro. Así que bueno, trabajamos lo que es human chest, si se fijan en este drill, por ejemplo, trabajamos una X. ¿Qué quiere decir la X? Que eliminamos la línea recta. En human chest siempre estamos un paso por delante de nuestro oponente, evitamos estar frente a nuestro oponente, porque es un Tommy Dakar, es una prueba de quién golpea más fuerte, estar en un lugar donde yo puedo golpear y tú no puedes golpearme, ya sea de forma proactiva, yo buscando el ángulo, o de forma reactiva, defendiendo y saliendo en ángulo, pero siempre igual golpeando. Es decir, que si me están presionando, yo pueda salir, pero no simplemente escapar por las cuerdas, moviendo por las cuerdas, sino salgo golpeando, eso es lo que le enseñé también. Enseñamos a sacar la cabeza a línea de ataque, encontrar nuevas líneas con el jab, a mejorar ese jab para que pueda sacar de diferentes direcciones. Trabajamos también eliminar los patrones. Una de las cosas más importantes con un boxeador, con un peleador, es eliminar los patrones que pueda tener, porque obviamente puede leerte. ¿Qué es lo que hace otra persona? Tratar de estudiar tus patrones para poder justamente cazarte, golpearte en ese momento. Eliminar los patrones de defensa con un drill, tratando de que utilice siempre diferentes defensas en su jab, y de esa manera se le haga más difícil a su oponente poder leerlo, poder estudiarlo. No va a saber por dónde contragolpear. Y además, cada vez que él está defendiendo, tiene nuevos tipos de contragolpes. Bueno, voy a poder explicar todo lo que hicimos, porque fueron tres días, en esos tres días le metimos quizás 20 horas de entrenamiento. Fue bastantes horas de entrenamiento. Sebas ya estaba con la cabeza que ya le explotaba de tanta técnica que se metía, pero tenía que aprovechar esos tres días para meter lo que más pueda. Me dejó impresionado la cantidad de técnicas que pude enseñarle, y cómo se acopló, con lo rápido que fue agarrando todas esas técnicas. Por eso yo, muy, muy inteligente. También le quiero agradecer a Osvaldo, que fue la persona que me llevó a República Dominicana, con Vladimir, y la oportunidad de estar ahí en uno de los mejores gimnasios. No, perdón, no es uno de los mejores. Es el mejor gimnasio en República Dominicana, donde han salido olímpicos, donde han salido campeones mundiales. Entonces, un gimnasio excelente. Realmente es un buen gimnasio. Y tuve la suerte, la oportunidad, de poder presenciar el boxeo amateur, y el boxeo profesional. Y cómo está. Como acabo de mencionar antes, yo he pasado mi burbuja, yo he pasado mi human chest, así, de esta forma. No he visto absolutamente nada. También por la pandemia, y por todo poder ver nada. Entonces, esto fue un buen acercamiento para ver cómo estaba el proceso. Entonces, bueno, el día viernes, fue el día de sparring. Nos fuimos con Cebas a ver el sparring y quería ver cómo estaban trabajando el sparring. Me quedé en shock un poco, porque en el canal he explicado varias veces cómo debe ser practicado el sparring. El sparring es un momento en el cual pones a prueba las técnicas o los drills que has trabajado durante este tiempo. Y para poder probar algo, que no lo tengo obviamente reforzado, tengo la certeza de que no van a caer a golpes, que el costo no está muy caro. Si yo pruebo algo y fallo, que no está muy alto el costo, que no vaya a tener una conjunción cerebral. Número dos, también recuerda que los golpes fuertes no te hacen más resistente a una pelea. Lo contrario, vas haciéndote más fácil a que te enoqueen. Se va perdiendo la membrana que recubre el cerebro, por lo tanto, te haces más propensa al noque. Principalmente, simplemente no vas a aprender y es la razón principal por el cual cuando vemos una pelea vemos siempre lo mismo. Y número dos, es los drills. La manera de entrenar los drills tiene que ser un poco más realistas. Es decir, armar escenarios en los cuales pasan en el ring, obviamente. Entonces, yo lo que vi fue drills que no eran reales. Es decir, frente a frente, golpeándose al cuerpo, el otro golpeaba al cuerpo. El uno golpeaba al cuerpo, el otro golpeaba al cuerpo. Es un drill que ni siquiera deberían trabajarlo porque hace que eso se meta en su sistema, que se programe y es lo que van a trasladar al ring. Yo no quiero que te quedes recibiendo golpes. Yo quiero que máximo recibas uno y te muevas, sales completamente de la línea y empieces a golpear. Bueno, eso es Human Chest. Yo pensé que estaba trabajando bien con YouTube. Fue un choque para mí darme cuenta que realmente, no sé, sentí como un poco de frustración, la verdad. Frustración porque sentí que estaba mejorando realmente el boxeo afuera en ese sentido y ver que los drills o los sparrings todavía estaban de esta misma manera que era la manera antes de que empiece con el canal. Y sentí que fue como como que hubiera sido una pérdida de tiempo todo esto del canal o todo lo que le he dedicado. Entonces sí, tuve un poco de frustración. Obviamente, hay mucho que trabajar, hay mucho que mejorar, pero bueno, ahí vamos. El de ahí, ese mismo día, ese mismo viernes, nos fuimos a una velada de boxeo profesional y en la parte profesional fue peor que la de la amateur, es decir, que vi más técnica en la amateur que en el profesional. En el profesional, bueno, ya mencioné antes por qué no me gustaba, vi exactamente lo mismo, explotación a los boxeadores, pagas bajas, incluso hablé con un boxeador profesional antes de subirse al cuadrilátero y me dijo que no quería estar ahí, que no le interesaba, estaría que necesitaba la plata simplemente por eso estaba ahí. Obviamente, empezó en la pelea, al no querer estar ahí, empezó a recibir bastantes golpes, no quiso salir ya, después no me acuerdo, un cuarto round empezó a botar el bucal, su entrenador le empezaba a gritar que tiene que salir, que tiene que salir en vez de velar por el bienestar de su deportista. Como digo, es una explotación en general. El promotor, puesto ropa de marca, mientras estaban haitianos, estaban, yo qué sé, venezolanos, habían 17 peleas, fueron 17 peleas y yo creo que la mayor parte de la gente estaba ahí porque necesitaba el dinero, no porque realmente quería. Ahora, la parte 2 de por qué no me gusta es la parte técnica. Le mencioné a Vladimir, a Sebastián y a Osvaldo que no estaban conmigo que yo literalmente podía ponerles un pasillo para que puedan boxear, ¿para qué un cuadrilátero? Si igual no se mueven, igual no tienen ángulos, no existían ángulos. Les pregunto, ¿saben cuántos desplazamientos o cuántos ángulos vi en estas, ponle 17 peleas? Cero. Ni una, ni uno solo, ni un desplazamiento, ni un ángulo, ni nada, o sea nada, estrategia cero, simplemente era un Tommy Daka, a veces se ganaba la pelea con uno o dos, la pelea estelar, ganó creo que toda la pelea golpeando el uno o dos, todos los rounds entró a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha y así se mantuvo toda la pelea. Entonces hubo una pregunta, no hubo nunca respuesta y así se quedó. Ahora, muchos dirían, esto está pasando porque no son las grandes ligas donde pelea Canelo, Lomachenko, Devin Haini, pero les diría que esto está pasando exactamente en el boxeo de las más grandes ligas y es la razón principal por la cual ya no estoy haciendo análisis de las peleas porque todo es exactamente lo mismo, no vemos ángulos, no hay estrategia y les voy a poner algunos ejemplos, ejemplos de peleas, por ejemplo Canelo versus Bivol, Canelo versus Bivol, vimos que Canelo golpeaba el brazo, tienen el análisis de esta pelea en mi canal, le lanzaba golpes al brazo, simplemente sin ningún fin, no logró nunca adaptarse, nunca logró cortar bien el ring y simplemente mantuvo la misma pelea, incluso Bivol, yo no veo que tuvo realmente una estrategia, si le ves haciendo sparring es del mismo estilo, simplemente su estilo fue bueno en este caso para mantenerse a la distancia y golpeando contra Canelo, no es que Canelo le llevó a utilizar otro tipo de estilo o hubo preguntas y respuestas, simplemente no hubo adaptación alguna a ningún momento. Paréntesis, sé que Eddie Reynoso o los Reynoso, el Canelo Team son fanáticos del canal y que pueden ver, gracias a la tecnología podemos ver que a ellos también les gusta ver el canal, que saquen algunas cosas, lo que quiero decir es que estoy completamente abierto a poder trabajar con Canelo para la siguiente pelea de Charlo para que no llegue haciendo lo mismo, para que pueda adaptarse dentro de la pelea a lo que está haciendo Charlo y que no cometa errores que ha hecho antes, se puede trabajar bastante con el arsenal que tiene Canelo para poder hacer algo estratégico contra Charlo y no tener solo un plan, si no tener un plan A no nos funciona nos vamos al B, si el B no nos funciona nos vamos al C, tenemos varios planes para poder ganar a Charlo, estoy 100% seguro que puedo ganarla, así que estoy abierto a escucharlo, estoy abierto para viajar y poder ayudarles en este campamento porque sé que ustedes son fanáticos del canal. Ahora ponemos otro ejemplo, Teófimo López con Cambosos, fue una pelea de título, igual, un choque, un Tommy Daka en la misma línea, si ponemos Charlo también, si le vemos a Charlo y te fijas con Charlo en alguna de las peleas está en línea recta, aguanta los golpes en las cuerdas, saca otros golpes, pero no estamos viendo este posicionamiento estratégico, estamos viendo un arsenal súper básico, súper básico de contragolpe, súper básico de ataque y contragolpe y ahora una de las peleas más mediáticas que ha habido este año fue Jerbonta Davis contra Ryan García. Saliendo al hospital literalmente escribí en notas lo que podría pasar en la pelea que fue como el preanálisis o la predicción de lo que podría pasar en la pelea, lo lógico, el sentido común de lo que más o menos se sabe el estilo de cada uno. Fue exactamente lo que pasó porque no hubo estrategia alguna. ¿Qué es lo lógico en este caso que Ryan García es más grande y si Jerbonta Davis es más pequeño? Si es más grande voy a utilizar mi alcance, eso es como lógico y sentido común, no estoy hablando de ninguna estrategia que sea muy avanzada. Ryan García ni siquiera hizo eso, simplemente se acercó, regaló la distancia a Jerbonta, el error que tenía de bajar el brazo no se tuvo meses para poder corregirlo, quizás poder cinta de sí o lo que sea que tenga que hacer para corregir ese error, igual tenía ese brazo abajo. Entonces es absurdo pensar que los drills que se están manejando hasta en el boxeo profesional no sean los correctos y por eso vemos ese tipo de errores. Ese tipo de errores se ve porque no está entrenando adecuadamente. Yo creo que si ven un all access del entrenamiento es el mismo, corren, golpean el saco, golpean tantos sacos, luego dan sparring, un sparring donde siempre hacen con su mismo boxeo, siempre en su mismo estilo, nunca tienen que modificar sus tácticas, estrategias y luego salen a boxear exactamente igual como lo hicieron en el sparring. Entonces no saben adaptar a su estilo, no saben armar una estrategia, no saben, simplemente, y esto estoy diciendo en el nivel más alto. Ahora van a decir, no, es que Lomachenko sí lo hace, incluso Lomachenko, Lomachenko tiene exactamente el mismo estilo en todas las peleas, yo lo he desglosado de la A a la Z de Lomachenko. Ustedes pueden encontrar todas las técnicas de Lomachenko en el canal, literalmente, porque era el boxeo que más me gustaba, fue lo nuevo. Pero ya una vez que lo descubres a Lomachenko, es como un libro Lomachenko, ya sabemos que presiona, que hace este juego invisible de crear, que le gusta acercarse para, ya cuando te tiene dominado, encontrar estos ángulos dominantes, donde hace el pivot shuffle, eso no, cuando yo hablo de ángulos, aquí un paréntesis, no me refiero específicamente el pivot shuffle de Lomachenko, es un ángulo que simplemente cuando lo tiene golpeando, agarra un ángulo que se ve bonito también en los highlights, pero no me refiero a eso, cuando hablo de ángulos, yo me hablo a todo momento, golpear, moverte en ángulo, defiéndose a un ángulo, como esta X que hicimos con Sebas, o sea, todo el tiempo estamos posicionándonos para atacar y defender, es decir, si tú ves una pelea, o una pelea, deberían estarse todo el tiempo moviéndose a los lados, jamás caminando hacia adelante, línea recta como se ve absolutamente en todos, es decir, que a Lomachenko siempre le veo con el mismo estilo, nunca le he visto peleando hacia atrás, cuando Teófimo le iba hacia atrás, no tenía un buen juego hacia atrás, no puede adaptarse bien y la pelea Devin Hainey, Devin Hainey cero estrategia, cero estrategia, tenía todo el estilo de Lomachenko, obviamente, hay herramientas para poder neutralizar las cosas que hace Lomachenko, no voy a poner a hablar de las técnicas en este momento, no es del tipo video, pero tiene un montón de técnicas para poder neutralizar, que ya las utilizó incluso Teófimo, podría hasta haber copiado lo que hizo Teófimo y simplemente aplicado a su estilo y le hubiera funcionado, le hubiera funcionado, ¿por qué? ¿por qué? porque boxeo exactamente igual, o sea, no harán ni mucha ciencia, entonces bueno, ya no quiero irme en largo porque puedo seguir hablando a otros boxeadores, pero por ese motivo, ya no estoy haciendo análisis de peleas, ya no veo el boxeo profesional y como les dije, este viaje me confirmó, me afirmó al mil por ciento que el human chair es completamente diferente, el día de ayer recibí un video del papá de Sebas, el atleta que fue en la República Dominicana y creo que se fijen la diferencia, eso es lo que deberían ustedes ver, Sebas todo el tiempo está saliendo en ángulo, no se deja golpear, si viene agresivo, se mueve, se está moviendo por acá, incluso si llega a las cuerdas, se vende, sale, todo el tiempo está en movimiento, sí, puede que los golpes no estén tan fuertes aquí, yo no necesito que ustedes se saquen la cabeza con alguien más o yo no necesito ver una competencia en la cual se golpeen tan fuerte, simplemente puedo ver quién pelea mejor que otro, paréntesis, para los que no entienden lo que es human chess, human chess es simplemente un debate físico, es un debate físico de preguntas y respuestas, yo pongo, yo pongo un estilo quizás de presión, veamos si tienes respuesta contra eso, si empiezas a tener respuesta me toca modificar, busco otra manera de presionar, si la segunda manera de presionar no funciona, puede tratar la tercera, ah, presión no me funciona, voy a traerle a mi oponente, a mi hora voy a pelear un poco más del contragolpe, esas preguntas y respuestas, se habló un juego bastante divertido ver, intelectual, y ya no es un tomidaca, porque ahora yo siento que si yo digo a mis amigos que vayan a ver a la televisión, el boxeo, el posicionamiento, ven dos personas completamente en línea recta, hablé de las mejores peleas, ahora si vas a las peleas de más abajo, es peor todavía, las mejores peleas siempre son los pum, pum, cabezas, 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 en fin, con esto, con esto quiero dejarles claro que este fue un viaje que me abrió, que me abrió los ojos, realmente, quiero agradecerles a toda la gente de República Dominicana, también quiero disculparme con todos los fanáticos del boxeo, que en ningún momento he querido ofenderles, ni he querido afectar a la gente que le gusta el boxeo, es simplemente mi opinión y es algo que lo he tenido guardado, que es la razón por la cual desde un tiempo decidí dedicarme a Human Chess y le llamo a todo Human Chess, Human Chess, un nuevo arte marcial, cinturones para poder poner rangos, y simplemente me alejé por completo, porque es totalmente distinto, es totalmente distinto, si no lo has practicado, no lo entenderás por ahora, estoy tratando de cada vez meter más contenido de Human Chess para que lo puedan entender, pero en fin, respeto mucho a la gente que le gusta, esto es como, si te gusta vainilla, chocolate, no tienen ningún problema, así que, suscríbanse, dejen sus comentarios en la parte abajo, nos vemos la próxima semana para seguir con Human Chess, en señales técnicas para poder estar siempre un paso por delante de su oponente. Fac justement, comme... ... ... ... ... ... Gracias.